Ahora vamos a hacer punto deslizado. El punto deslizado, además de para cerrar todas las hileras en todos los puntos, en este caso lo vamos a usar como terminación. Se puede hacer como terminación de una alfombra o como terminación de un canasto, para terminación, para hacer un borde que adivino. Vamos a hacerlo ahora en esto que es una alfombra. Ahora, salgo de acá, voy al punto siguiente, pico, traigo y paso directamente por el anterior. Voy de nuevo al punto siguiente, traigo la lazada y paso la lazada directamente por el punto anterior. Voy de nuevo y vuelvo a hacer lo mismo. Y lo que nos va quedando es como una cadenita de frente y va quedando más ancho que como estaba antes. Acá está una hilera más ancho. Queda re lindo para todas las terminaciones. Voy a hacer un poquito más para que se vea la diferencia. Ahí se me enganchó. Ahí va. Ahí. Y ahí. Y ahí. ¿Ven cómo va quedando? No queda divino.